El querido doctor René Jerónimo Favaloro, grande entre los grandes, eminencia científica, ser humano incomparable, se inmoló, por lo más que en un suicidio fue una inmolación, por la indiferencia de argentinos que no merecían ser argentinos, que no merecían llegar a la presidencia de la nación. Bueno, él tenía su instituto, que todavía sigue muy vigente, el instituto que lleva el nombre de Favaloro, que andaba con problemas económicos por no especular comercialmente Favaloro, por estar a servicio de la ciencia y del ser humano sin buscar beneficios materiales desalbitados. Y entonces necesitaba del gobierno de turno una comprensión y un apoyo económico para zafar una situación algo comprometida. No lo obtuvo, obtuvo indiferencia y terminó inmolándose. Se inmoló. En homenaje a don René Favaloro, a quien admiro y amo, paso esta nota de archivo, donde además tuve la suerte de poder decirle en vida, en vida, lo que sentí por él. Yo, que no tengo nada de cholulo, se lo dije en una actitud de nobleza y de agradecimiento por ser como era. La revivimos directo de adelante. Doctor Favaloro, el espectáculo ha concluido. Seguimos de cerca atentamente todo esto, pero lo que interesa es su opinión. Mire, yo he estado, yo diría, doblemente feliz, ¿no? Con toda esta gente, muchos de ellos son mis amigos de hace mucho tiempo, algunos de ellos los conozco por afuera y por dentro, por razones de mi profesión, pero realmente yo he estado doblemente feliz. Primero porque ha sido un acto solidario, de solidaridad social para con nuestra fundación que, insisto, atiende a toda la gente por igual, hace investigación, hace docencia, así que esto ha sido un acto de solidaridad social que tanta falta hace en nuestro tiempo. Pero por otra parte, tuvo mucho eco, mucha gente que vino a escuchar nuestra música popular, vino a escuchar esa música que se ha ido perdiendo. Yo lo dije al final, me duele en el alma de que no estén en los canales de televisión, que la gente, especialmente los jóvenes, no tengan contacto con todo ese mensaje tan bello y tan profundo. La música nuestra se analiza con cuidado, no solamente la música, sino la letra tiene un profundo contenido social, que es una lástima que nuestros jóvenes no puedan saborear. Así que realmente para mí tuvo este doble propósito. Luis Landricina, con el cual tenemos una amistad muy grande, dijo entre cuento y cuento algunas cosas también en este sentido. Y los programas que hacemos los sábados, o Radio Nacional, tienen ese único motivo. Yo gozo esos 15 o 20 minutos, porque entre cuento y cuento, anécdota y anécdota, dejamos algunas semillitas para que la gente pueda ir pensando, que es lo importante. Usted ha tocado un tema que para mí es una vieja y lógica obsesión. Yo busco un país con fisionomía propia, y yo digo que si en una emergencia aérea se larga un ciudadano, un ser humano que no conoce a la Argentina y cae en Esmeralda y la Valle, si seguía por la leyenda de los buzos, por las músicas de la disquería y por el título de película en cartel, no sabe dónde cayó. Pero si cae en Ciudad de México, va a decir esto en Ciudad de México. Allá es emparedado, acá es Sandwich. Sí, sí, hemos perdido muchas cosas de nuestra tradición, no sé, de nuestra historia, hemos perdido sentido de lo nacional, que es importante. El mundo se ha internacionalizado, eso aceptémoslo. Van desapareciendo las fronteras, yo le podría contar en lo médico, cada vez hay más avance, nos comunicamos por fax, por, no sé, por satélite, ya tenemos el internet, es decir, aceptemos de que el mundo se ha internacionalizado. Pero ningún país debe perder su nacionalidad. Paster lo decía muy bien, fíjense, estamos hablando de hace mucho tiempo, Paster lo decía muy bien, decía, la ciencia es internacional, pero los científicos tienen su patria. Lo decía muy bien, ¿no? Disculpen eso. Cuéntenme esa tenida, en el mejor sentido, que usted va a tener con don Luis Adricina, en lo que los dos van a acotejar en algo, en donde usted parece que le puede sacar chispa a este hombre a don Luis, cuéntenos. Bueno, lo hemos pensado con Luis, hacer también otra función, digámoslo así, para colaborar con la fundación, pero también le vamos a dar un sentido social, es decir, las cosas que cuenta Luis, la mayoría de los cuentos que dice, muchos de ellos también tienen connotaciones sociales. Entonces, la idea es que él va a contar su cuento, muchos de ellos tienen relación con la medicina, y entonces después lo entramos a analizar y a comentar, como hoy hicimos una pequeña cosita acá durante el programa. Así que yo creo que puede ser muy útil, porque insisto, no se va a hacer solamente para reírse, todo el mundo se va a reír, que es muy útil, pero además de reírse, va a analizar algunas cosas que son importantes para nuestro presente y nuestro futuro. Lo último, para tranquilidad suya, que no le debe sobrar el tiempo. Dígame, saliendo un poco del tema específico, ¿en qué lugar está ubicada ahora la medicina vinculada con el corazón, la cirugía cardiológica de nuestra Argentina? ¿Qué lugar ocupa a nivel mundial? Está muy bien ubicada, está muy bien ubicada, sí, sí. Entendamos que la cardiología nuestra siempre fue respetada en el mundo. Acá hubo una gran escuela fisiológica, nadie puede avanzar sin ciencias básicas y sin fisiología. Acuérdense que tuvimos un premio Nobel, USAID, que dejó una enorme cantidad de gente. Así que tuvimos una gran escuela fisiológica. Sobre esa base vino la escuela cardiológica. La Argentina tuvo siempre muy buena cardiología, acordémonos de Blasmoia, de Cosio, tuvo grandes figuras en la cardiología. Y ahora en la cirugía, realmente yo me excluyo, no quiero hablar de lo mío, pero entonces, no solamente en Buenos Aires, sino en el interior, hay muy buenos centros de cirugía cardiovascular, qué sé yo, desde Salta hasta Bahía Blanca, yo diría. Hay diseminados por todo el país, muchos de ellos los hemos entrenado nosotros, y están cumpliendo tareas muy buenas. Están bien equipados y están bien capacitados para resolver cualquier problema que presente la cardiología y la cirugía cardiovascular. Lo que falta es un plan de salud para organizar todo esto y para que todo eso no sea para unos pocos. Es decir, falta organizar un buen plan de salud para que esa medicina alcance a toda la población. Pero que estamos bien, estamos bien. Yo lo despido, pero antes le voy a decir algo que me nace, si no le diría, no podría dormir hoy. En una época en que se endiosan a líderes de pacotillas, en una época en que para vender reviste, lo que sea, está continuamente en la tapa figuras que son moral, intelectualmente de cuarta o de quinta, tener yo el honor de haberle hecho una nota a usted, a mí me hace sentir un poco mejor, menos inepto y menos inmoral. Y de cholulo no tengo nada. Pero lo digo porque lo siento. Talento, capacidad, dedicación y humildad. En usted está condensado. Que Dios lo bendiga, que tenga la madura suerte. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana, queridos argentinos, todos a votar. Todos a votar. No importa por quién va a votar, no me interesa por quién va a votar, pero vayan a votar. Es una fiesta cívica el Día de las Selecciones. Y hay que vivirla como tal. Como una fiesta. Hay ancianos de ambos sexos, ya entre los ochenta y noventa años, que me dicen, yo voy a ir a votar. Si yo los aplaudo, así se actúa. Y por favor, para mi Argentina, deseo que siempre predomine en la mente y en el alma de mis compatriotas, los que están en función del gobierno, los que estamos en el pueblo, predomine el amor por el país, que dejemos de lado apetitos sectoriales absolutamente bastados. El Mahatma Gandhi lo dijo. Nunca más que ahora es justo decirlo. Es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima.